Hola, buenas, soy Adrián, técnico comercial en expertclima.es. Hoy vengo a detallaros la gran pregunta que nos realizamos todo el mundo, usuarios, expertos, clientes, incluso instaladores, a la hora de adquirir una máquina que instalar, si Mitsubishi Electric o Daikin. Bueno, ya he de recalcaros que estos dos fabricantes van cogidos prácticamente de la mano. Son dos fabricantes que se dedican solo al mundo del clima, con lo cual fabrican estas máquinas con mayor funcionalidad y mayor prestación que hay en el mercado. La calidad de estas máquinas, he de admitir que son la mejor que hay en el mercado. Por lo tanto, escojas cuál escojas de estos dos fabricantes, no te vas a arrepentir a la elección porque son lo mejor que hay realmente en el mercado. Dentro de este vídeo voy a detallar cuatro aspectos, principalmente el aspecto más detallable en el que puede ser que es el coste de las máquinas de estos aires acondicionados. Mitsubishi Electric siempre tiende a ser un poco más económico respecto a los modelos de Daikin. Como segundo punto, podemos recalcar la capacidad de línea frigorífica. Mitsubishi Electric elabora aires acondicionados con mayor capacidad de línea frigorífica. Todos los instaladores, por norma general yo me incluyo, en el que siempre que tenemos una instalación un tanto compleja, donde tenemos una larga tirada de metros de línea frigorífica, siempre nos decantamos antes por Mitsubishi Electric que por Daikin. Bueno, realmente tener una mayor capacidad en cuanto a la línea frigorífica, pues hace una sintomatología de que Mitsubishi Electric trabaja de una forma diferente la elaboración de sus propios compresores. Como tercer punto detallable podemos detallar el SAT técnico. El SAT técnico en su totalidad, las intervenciones de prácticamente no Mitsubishi Electric de Daikin si no son subcontratadas. Sí que es verdad que en lo que se trata de estos dos fabricantes llevan una política de intervención diferente a todo el resto de fabricantes. Este SAT técnico, las intervenciones se realizan, las aperturas de las garantías se realizan a través del SAT del propio distribuidor. El distribuidor es quien debe de abrir la intervención de garantía respecto a otras marcas como pudiera ser Isensei o algunas otras, Fujitsu, que el propio usuario puede pedir la intervención de garantía sin tener que pasar por un distribuidor. Como punto final, el cuarto punto, vamos a detallar la instalación. Realmente Mitsubishi Electric y Daikin, estos dos fabricantes en cuanto a término de instalación, para los instaladores hace bastante fácil las instalaciones y da gusto realmente instalar máquinas como fuera ser Mitsubishi o Daikin. Sus productos son de la máxima calidad y obviamente las funcionalidades que permiten estas máquinas para la hora de poder instalar, pues obviamente no las ofrecen otros fabricantes. Obviamente estos fabricantes se dedican al mundo del clima, se centran en sacar el mejor partido a la fabricación de sus máquinas, tanto en la vida útil, rendimiento, funcionalidad, como en su instalación para los instaladores. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Todas objeciones, todos comentarios, si tenéis cualquier duda, la podéis dejar en los comentarios, las leeremos encantados y las contestaremos. Y siempre que tengáis alguna duda, podéis llamar también al 96220-4255 en expectlima.es y obviamente pues estaremos encantados de solucionaros cualquier duda entre estos dos grandes fabricantes. Nos vemos en expectlima.es.